No hay nada por aquí, nada por allá, Sevilla un día más, la misma hora, el mismo sitio, no hay nada chicos, de miración por cierre, manos en cuenta, futuro es hoy, no hay, no hay. N-O-H-A-Y, dame más, por aquí no hay color, nada bien, todo igual, no hay calendario pa'l pobre, no hay sutileza, B-S-L rebañando las obras que la tele deja, no hay fe, no hay Dios, no hay nada pa'l triste, no hay masones mágicos mandando, no hay chistes, no hay flow, no hay swag, no hay songs, no hay arte, poli subiendo por el balcón pa' desahuciarte, no hay gente decente a... ¡Ninja! Play Parkour, man. Adolescentes niñados, debo haber nacido viejo como Benjamin Button, no hay nada, no hay aguante, no soy joven como antes, borrachera el viernes, resaca hasta el martes, no hay salvación si la torpeza me gana, vivo en la tierra y no distingo a Beyoncé de Rihanna, estoy en las nubes, estoy con mi texto, con mis hojas, más fuera de contexto que el ninja de Águila Roja. Estás en paro y paso no hay solución, la cura no ha llegado como el anillo de Lebrón, no estaba claro, no hay nada, trucos y trapis, y el colega que te pide que trabajes gratis. No hay nada para mí, lo ves, no queda vocación ni arte, solo interés, ya no hay ideales, solo títeres, hay demasiados ladrones, pero no hay carteles, ya ves, no hay nada para mí, curro ni odio, desde que me sento no hay, no hay negocio, no hay nada para mí, es lo que hay, de negocio, bachemari, y no hay crimen, no hay huella, las chicas de tu vida no están discos, dices listo y acaba con ella, aquí no hay amor, aquí hay enfados y soldados decididos, une estos tres estados y tendrás Estados Unidos, rap todo el día, rompe tus vías, chicos, no hay salida, soy un junkie, doble vida como So High, frase entretenida como el Bombay, Safira Azul, ya no hay buen rollo como en fiestas de la old school, no hay nada de guay, todos tembláis, porque solo hay sucedáneos como el 6 on Skype, no hay compromiso ya en el micro, raperos cambian sus gachos en colabos cuando escuchan las del otro tipo. Están tristes, pienso que pa' qué enfadarme, no hay humor como antes, Groucho, Billy Wilder, no hay nada para mí, la suerte es tracha, soy una broma, devora del Black Sabbath, el rap, y no hay más. No hay lateral, no hay pintura ni canción, todo lo que es el mío se encuentra en el sitio, lo que da gente normal, o tonto o cabrón, la primavera ni otoño, solo y que no son. No hay nada pa' mí, 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 que estaba escrito o no, hay nada pa' mí, no hay nada pa' mí, no hay nada pa' mí, no hay nada pa' mí, que apago el vídeo. Gracias. 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 Gracias por ver el video